y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo poner privado en mi twitter desde el móvil en este caso chicos lo que vamos a hacer es bastante simple lo primero que vamos a hacer es acceder a la aplicación obviamente y una vez ahí vamos a darle clic en nuestro perfil que está en la parte derecha e izquierda de arriba ahora le damos en privacidad y seguridad vamos a darle configuración y privacidad luego en seguridad en privacidad y seguridad y le damos en opción audiencia etiquetas y le damos en esta opción y solo tus seguidores podrán ver tu tweets no serán públicos sino que ahora serán aquellos que tú deciden que te sigan y así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo